La vi quedarse sola, de par en par abierta La puerta de los años, la vi saberse bella La vi quedarse sola, con cuatro hijos a cruzar Cuanto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer Cuanto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer La vi doblar despacio su soledad derecha La vi meter el hombro sin bajar la cabeza Y colocar sudores con nombres y con fechas Cuanto trabajo para una mujer saber quedarse sola Y envejecer Cuanto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer La vi quemar el agua La vi mojar el fuego Le vi crecer las manos Velando nuestro sueño Mi madre fue mi padre Mi madre fue mi padre Mi voz y mi alimento Cuanto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer Cuanto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer Cuanto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer Cuanto trabajo para una mujer